Solo dame una oportunidad que contigo quiero besar Solo dame una oportunidad que contigo quiero besar Que nunca te alejes de mí Contigo yo quiero vivir Que nunca te alejes de mí Contigo yo quiero vivir Mi estrella, mi ángel de paz Tú me iluminas, me haces soñar Mi estrella, mi ángel de paz Y me iluminas, me haces soñar Quiero alejarte de mí Contigo yo quiero vivir Quiero alejarme de ti Digo yo quiero vivir Mi estrella, mi ángel de paz Y me iluminas, me haces soñar Y te dejé solita Quiero alejarme de ti Y me iluminas, me haces soñar Y me iluminas, me haces soñar Y me iluminas, me iluminas, me haces soñar Poco a poco la apagarás, por atreverte, mi corazón dañará. Y por ti te olvido, tú lo verás, tú en mi mente, ya no estarás. Poco a poco la apagarás, por atreverte, mi corazón dañará. Poco a poco la apagarás, por atreverte, mi corazón dañará. Solo me importa estar ahí contigo, contigo y nadie más. Anoche tuve un sueño contigo, donde yo te reía, siendo feliz conmigo. Toda la eternidad, toda la eternidad. Quiero que me voy a enamorar de ti, de ti, de ti, de ti. Quiero que me voy a enamorar de ti, de ti, de ti. Como que me voy a enamorar de ti, de ti, de ti, de ti Como que me voy a enamorar Llora mi niña, siente el dolor Las consecuencias de tu incomprensión Sueña conmigo, sueño de amor Vive mi mundo, siente mi pasión No te marchaste con la ilusión que en otros pasos Encontraría más amor, encontraría más amor Pero la vida ha defraudado el bello sueño Que abrigaste en el pasado Las experiencias te han demostrado Que mi cariño era el amor que había soñado Noto muy triste tu corazón Siento tu angustia y desesperación Desesperación Llora mi niña, siente el dolor Las consecuencias de tu incomprensión Sueña conmigo, sueño de amor Vive mi mundo, siente mi pasión Encontraría más la ilusión De que me voy a enamorar Ella llegó y de nada se fue y de su cuerpo yo me enamoré Ella llegó una tarde de abril a las dos y cuarenta y dos Ella llegó y de nada se fue y de su cuerpo yo me enamoré Ella llegó una tarde de abril a las dos y cuarenta y dos Yo te empecé bonito cuando te conocí, tu era color de rosa cuando besaba junto a ti Yo pensaba que tu eras lo mío para ti, por eso siempre te metías a mí Ella llegó y de nada se fue y de su cuerpo yo me enamoré Ella llegó una tarde de abril a las dos y cuarenta y dos Ella llegó y de nada se fue y de su cuerpo yo me enamoré Ella llegó una tarde de abril a las dos y con el sol se lo llevó Yo te amo y de nada se fue y de nada se fue y de nada se fue Loco, estoy volviendo loco, loco Dime cómo hago ahora para olvidarte Si ya es tarde, si estoy en vivo en el amor Dime cómo hago ahora para olvidarte Si ya es tarde, si estoy en vivo en el amor Ya llegó y en la se mueve su cuerpo Dime cómo voy, ya ya llegó Dime cómo voy, ya ya llegó Tanto que te quise, tanto que te amé Tanto que vi todo, que por el gusto hoy te amé Hoy me he dado cuenta de un gran error Que la única sonrisa de mi rostro se borró Te amo tanto Mi niña bonita Mi piel se eriza Por tu caricia Te amo tanto Mi niña bonita Mi piel se eriza Por tu caricia Por tu caricia Por tu caricia Mira el pasado Y vive el presente Por tu caricia Pero de que te amo Es que tú no lo entiendes Es que tú no lo entiendes Es que de ti te amo Sé que ya no quieres regresar conmigo Y se me afecta mi cariño Todo se borró de un sonido Por tu caricia Maldito seré lo mío, baby, te pido que me des sobre todo tu eternidad para volvernos a amar. Baby, te pido que me des una oportunidad para volvernos a amar. No, no es fácil olvidarte. 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 Baby, te pido que me des sobre todo tu eternidad.